El director del sistema penitenciario Jorge Flores informó sobre las medidas que se han adoptado en los centros carcelarios ante la pandemia del COVID-19. Flores indicó que las visitas a los centros carcelarios están restringidas y solo se permiten encomiendas, las cuales son revisadas y fumigadas. Además, agregó que el personal penitenciario se encuentra debidamente equipado con mascarillas y guantes para la manipulación de los productos. Asimismo, indicó que ha estado dialogando con los privados de libertad, quienes indican la importancia de ver a sus familiares, pero que entienden la problemática y prefieren que ellos se encuentren bien y libres del coronavirus. Por tal razón, se gestionará el sistema de videollamadas pidiendo el apoyo al organismo judicial para su uso. El director detalló que a los reos se les brindan charlas de higiene y la importancia de cumplir las normas para que lo apliquen dentro del edificio carcelario y evitar contagios.